Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, yo soy Dolegi GriegaTodolegyoutube y hoy, primero antes de todo esto, pediros disculpa porque hace creo que 7 meses que no subo Minecraft, si si no subo Minecraft, y bueno lo que os quiero decir hoy es que hoy vamos a hacer una discoteca, si si, una discoteca que es la que tiene la pista esta de baile y para ello vamos a hacer primero este agujero y ahora los materiales que vamos a usar para lo que es la pista de baile es la lámpara de Redstone, observador, repetidor de Redstone, polvo de Redstone, una palanca y cuarzo por ahora, y os digo que primero voy a poner esto de día, lo voy a poner de día un momento, se que he hecho ante varias pruebas aquí, o si no porque crees, ahí está, ya está, por eso se ve tantos comandos ahí tan raros, bueno, veis que he hecho ante un agujero aquí, no, pues ahora tranquilamente vamos a poner los observadores en este sentido que lo estoy poniendo yo y calcular un poquito, vamos a ponerlo hasta aquí, bien, y os digo que esto lo tenéis que poner todos igual en el mismo sentido, porque si no os va a quedar otra cosa y me vais a preguntar, pero por qué haces 3 metros de profundidad, pues lo vais a saber en breve porque, 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 si, si, digo muchas veces porque, porque abajo va a estar todo lo que es el mecanismo este de Redstone, y para esto va a ser un poco de aburrimiento estar aquí, y por eso os voy a poner esto a cámara rápida, ahora mismo, y cuando termine esto os digo el siguiente paso, bien, una vez terminado todo esto, que vais a ver precisamente esto, deciros que cuanto más grande sea, más grande será la pista de baile, y ahora vamos a ir usando el observador, pero para hacer ahora esto, ponerlo boca arriba, así tal como lo estáis, eva, así tal como lo estáis viendo, y si os gustan los vídeos que hago yo de Minecraft, os pediría que os suscribierais para más vídeos, y espero que no sean dentro de 7 meses, XD, y bueno, voy a volver a poner esto a cámara rápida para que así podáis ver que pongo todo esto, aunque no voy a poner comando esta vez, te digo que yo cuando hago esto, siempre hago una prueba antes, para ver si me sale bien o no, y ahora os voy a poner esto a cámara rápida, para que no tarde tanto, vale, una vez acabado todo esto, vamos a poner precisamente aquí, voy a hacer algún agujerito por aquí, me voy a decir por qué, sí, por qué, voy a hacer esto, vale, veis las bombillitas estas aquí, ¿no? rojizas que están aquí encima, pues tienen que estar deslizando, iba a decir luego la Z y a lo bruto, que se van a deslizar hacia la, hacia el sentido en el que iban unas flechitas, que no sé si lo visteis, pero son las flechitas estas, por ejemplo aquí se ve hacia arriba, pero aquí irán hacia allá, y ahora voy a poner aquí una palanquita a la mínima velocidad, para hacer una prueba, espérate, ah bueno, si se os olvida un trocito de reston, normal que no salga esto ya, espérate, veis que se está moviendo eso ya hacia la izquierda, ¿no? pues eso es lo que nos interesa, y ahora vamos a poner aquí un bloque, este, el bloque este, hay como se llama, la lámpara, y voy a hacer, voy a poner el comando, porque eso es lo que, bueno, quiero que lo veáis, mira que bien queda, ¿veis? ¿a que queda chulo? quien diga que no queda chulo, podéis ponerlo de esta forma, ahora con el cuarzo, si puedo, ah vale, ahí está, vamos a ir rodeándolo esto poco a poco, y si veis que hay algunas cositas alrededor, aquí, por ejemplo, esta especie de puente, o esto, que está en medio de la montaña, digo que ese es de mi servidor de minecraft, que, si no estás aún en minecraft, pues, en el enlace a la descripción os dejo la IP, y yo espero que esto vaya a tener éxito, y yo espero que lo va a tener, espérate, ahí está, vamos rodeándolo, que ya casi lo tenemos enterito, me vaya a decir, ah, es que hay un agujero ahí enorme atrás, ahí delante tuya, que diga, mmm, si lo sé, lo he visto, no soy tonto, xd, y ahora voy a poner este último bloque, bien aquí, mira, sería esto, una pista de baile, ¿no? Pues ahora, voy a poner aquí, fieldes de tal, uff, bueno, vamos a poner lo que son los comandos, pero, para la pista de baile, hasta, si, te digo, que esto es un rollo, los de los comandos, lo sé, que lo voy a poner hasta el 75, o planks, y mira, vale, ahora no puedo entrar yo, pero voy a poner aquí mismo la puerta, y mira que bien, os digo, que aquí, puedo poner algo que son los tíos estos de los bares, que espérate, voy a quitar esto un momento, fuera, 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 porque esto ya no lo vamos a usar, vamos a usar, predisanta, un aldeano, si, si, me vais a preguntar, ¿por qué un aldeano? también, vamos a usar, lo que es, ahí, ¿cómo se llama? Ahumador, no, uno, sí, da igual, y os digo, porque el ahumador, y también, algún cuadro, el marco, un disco cualquiera, por ejemplo, el ward, que el ward, este es, el ward, que es mi canción favorita, esta del minecraft, el tocadiscos, también, ojo, y ahora, vamos a poner aquí, lo que serían, perdón, voy a poner aquí, lo que sería el ahumador, para los tíos estos de los bares, voy a ponerlo hasta aquí, aquí pongo al aldeano, que ya va a coger su trabajo, mira, que bien, y si pongo el otro, el otro no lo tiene, mira que bien, pues mira, aquí, que me, ahí está, el otro ya tiene su trabajo, y ahora el DJ, pues voy a poner hasta un DJ, fíjate tú, ahora, pongo esto, me agacho, voy a poder poner esto así, pongo aquí un disco, espero que se vea realista así, y el otro lo mismo, así, y aquí, si queréis poner una música, que ahí está sonando, y aquí, por terminar, pone siquiera algún cuadro, por ejemplo, este, este no, otra vez no, este mismo, por ahora, veo que está quedando esto bastante bien, si veis que no podéis poner un, el cuadro que queréis, perdón, esto no es, esto es uno, por ejemplo, que yo no quiero este de las peleas, me está diciendo que de las peleas solo hay uno, pues nada, sin, y bueno, y esto es lo que sería, si puedo, pongo aquí el último cuadro, venga, marcado, ya está, si, está ahora bien, y bueno, esta sería la discoteca, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, os suscribáis, activáis la campanita, me digáis por los comentarios, que os parece la discoteca, y bueno, y también que me digáis las creaciones que queréis que haga yo en próximos vídeos, y por favor, suscribirse, que me apoyáis bastante, que estamos estancados los 900 suscriptores, y a ver si así podemos llegar a los 1000, y bueno, ahora sí que sí, adiós. ¡Gracias!